En shock se debe de haber quedado María Patiño preparando este pasado fin de semana su programa Socialité al enterarse de la muerte a los 42 años de la cantante Nicki M.C. Kivin, cuya trágica muerte no pudo dar en directo, y tampoco ha sido comentada esta semana en Sálvame. Según recoge informativos Telecinco, a la cantante Nicki M.C. Kivin, que saltó a la fama por participar en la primera temporada del programa estadounidense American Idol, ha muerto a los 42 años de edad. Su compañero de programa y de profesión, Justin Waring, ha informado de la triste noticia a través de las redes sociales donde ha compartido unas emotivas palabras junto a una imagen de la artista. Nicki era una mujer divertida y fogosa que podía cantar el infierno de una canción de rock con la misma facilidad con la que cantaba un vibrato sureño, ha comenzado escribiendo. Incluso cuando teníamos 20 años cuando estábamos juntos en American Idol, podía decir que había tenido una vida desafiante y que no muchas personas habían sido amables con ella en el camino. Nunca olvidaré el día en que su ídolo, Stevie Nicks, le envió flores con una tarjeta que decía tú eres la gitana que yo era. Después del tipo de paliza emocional que recibió a manos de las masas, merecía sentirse bien consigo misma, aunque fuera por un tiempo, continuaba el artista. Para finalizar su mensaje de despedida hacia su gitana, le dedicó unas tiernas palabras de despedida y agradecimiento, gracias por la risa, las bromas despiadadas, la fuerza, la vulnerabilidad, el amor y la amistad que me mostraste durante nuestro tiempo juntos. La cantante, natural de Texas, ha fallecido tras sufrir complicaciones de un aneurisma cerebral, después de varias semanas ingresadas en el hospital. MC Keevin quedó en tercer lugar en la primera edición de American Idol, donde la cantante Kelly Clarkson fue la ganadora en el año 2002. En el año 2008, la adicción de la artista a las sustancias estupefacientes la llevó a un centro de desintoxicación. Finalmente ha fallecido a los 42 años de edad. MC Keevin quedó en tercer lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!